¡Suscríbete al canal! Al segundo ver en ti no me te encontré Piel con piel, mi corazón se me desarma Me haces fiel, enciendes luces en mi alma Señoras y señores, llegó el momento, llegaron los chicos Llegó mal la tuya, la 103 Nos vemos en Radio en TV.com La banda que viene en ascenso meteórico, se puede decir, ¿eh? Y los recibimos con un fuerte aplauso Hola Sole, ¿cómo andás? Bien, bárbaro ¿Cómo te trata la ciudad de La Plata? La verdad, increíble, llegamos ayer y hoy recién para venir a la radio Caminamos un poco y la verdad que divina la ciudad ¿Conocíanse a la ciudad de La Plata? No ¿Qué les pareció? Re linda, la pasamos por una plaza Aparte el día acompaña, está preciosa Sí, sí, la verdad que sí, con muy buenas energías, ¿eh? Bueno, lo trajeron ustedes tal vez, ¿eh? ¿Quién te dice? ¿Quién te dice? ¿La primera vez que venía a la Argentina todos? No, yo como, bueno, como banda sí ¿Como banda sí? Sí, a pasear ya hemos venido Ah, muy bien, muy bien ¿Como banda? ¿Cuánto hace que han conformado a la banda? ¿Cuánto tiempo hace? Bueno, mirá, en realidad nuestro primer toque en público fue el 15 de diciembre del año pasado Así que, y empezamos Muy poquito Muy poquito, hace muy poquito Hace muy poquito, pero con una repercusión increíble, más de 700.000 visitas Este video, por ejemplo Video y tema para aquellos que están escuchando en la radio Los que ahora escuchan en radio pueden sumarse en internet a radioentv.com Y los pueden ver en vivo a los chicos de Mala Tuya, escuchen Y Vivi tiene un dato importante Sí ¿De dónde nacen ellos? Un poco que se los preguntaste ahí Sí, no, no, uno siempre tiene a alguien, ¿viste? Una musa inspiradora Los chicos tienen, se inspiraron en alguien para hacer este tipo de música que tiene una base de samba Brasileira, ¿verdad? Esta es como una fusión de ritmos brasileños Claro Un poco de bossa nova, un poco de samba De Pagoggi ¿De Pagoggi? Pagoggi Sí, ¿en quién se inspiraron? Acá, acá, acá el micrófono, por favor Por el principio como que surgió así naturalmente Así en reuniones, así con el pandeiro Después empezamos a ver que había grupos que hacían algo parecido a lo que nosotros queríamos hacer Que era covers con ritmo de samba Que son por ejemplo zambos de Brasil Sí También hay otro grupo que se llama Oba Oba Que hacen algo más electrónico también Con electrónica Sí Hacen una cosa similar Zambó que hace versiones de This Love, por ejemplo, de Maroon 5 Sí, mirá También tema de los Rolling Stones El van zamba, la comesta de zamba con rock Sí, claro, tal cual Sí, sí, sí Yo lo, a mí lo que me gusta de los chicos que los veo en los videos Y me siento en el verano, los veo y ya siento que se viene el verano encima Esto, muchos de los videos los grabaron en verano, ¿no? Sí, este, sí, la mayoría La mayoría, ¿no? En verano, en marzo Siempre, en febrero Sí Y están en la ciudad de La Plata para presentarse Exactamente Sí, vinimos por primera vez, bueno, para presentar un poco acá lo que hacemos Y nada, para compartir un poco la música Van a estar hoy en el pueblito, en la ciudad de La Plata Y no se lo pueden perder, ¿eh? ¿Los estás escuchando? Escucha, disfrútalo ¿Los estás viendo en radio, en tv.com, en hd? Es Mala Tuya, la 103 Hoy, en vivo en el pueblito, pero aquí, en la ciudad de La Plata En radio, solo suenan en Cool Radio En vivo, acá con nosotros En otras redes están sonando, pero acá con nosotros, en vivo, en Cool Radio Tenemos ese privilegio de tener a Mala Tuya en la 103 ¿Cómo está compuesta la banda? Bueno, en la banda somos 10 Voy nombrando de a uno instrumento y nombre No te olvides de ninguno, por favor No, no, es un compromiso Voy contando Bueno, tenemos Santiago, en el pandeiro Guille, en la batería Gustavo, el tantán El viera El zurdo Braulio, guitarra Daniel, ukelele Horacio Horacio en el teclado Y después tenemos las voces José, Juanfra Y bueno, yo Salud Buenísimo Miren qué recibimiento ya tienen de algunas bandas de la ciudad de La Plata Por ejemplo, la gran banda Sin Ensayo Dice, bienvenidos Mala Tuya a la ciudad Éxitos en esta gira Abrazo de todos Sin Ensayo Así que, ahí están Los chicos de Sin Ensayo Que los están apoyando acá Porque es la primera vez que están La primera vez que están en la ciudad de La Plata Que se van a presentar Que van a dar a conocer la música que hacen ustedes ¿Qué se siente? ¿Cómo lo están viviendo? ¿Qué expectativas tienen? ¿Hay nervios? ¿No hay nervios? Sí, la verdad que vinimos con muchos nervios Con muchas expectativas Pero bueno, con incertidumbre Que no sabemos qué es lo que va a pasar Y bueno, ayer Nos recibieron muy bien La verdad que estamos muy contentos Muy buena onda Y bueno, todavía nos quedan unos días por acá Así que iremos viendo lo que pasa En el Twitter de la radio Acá nos escriben Dicen Díganle a los chicos Pero en especial a Sole Que gracias por haber estado En 33 en Uruguay Y nos alegró la noche del 10 del 8 Bueno, muchas gracias Muchos seguidores de Uruguay Que ya nos escriben en el Twitter ArrobaCoolRadioHD Ahí nos podés escribir Y charlar también con los chicos Si viene la música en vivo Si viene Música en vivo Pero antes Los escuchamos y los vemos En Radio En TV Este es otro de los temas Más de Mala Tuya Y en un ratito En vivo Acústico En la 103 A donde fue el pasado Que no volverá A donde fue tu risa Que me hacía volar Donde quedó la llave De nuestra ilusión Y a donde la alegría De tu corazón Y se va Como todo se va Como el agua Del río Hacia el mar Y se va Como todo se va El tiempo que pasó Y no supe ver Las horas que ya no quieren volver Donde está Donde está Un corazón Los días que sabíamos amar La brisa que llegaba Desde el mar Desde el mar Donde está Donde está Un corazón Donde fue tu cara De felicidad Y los besos Que supimos Una noche Donde quedó El pasado Que no volverá Y los días Que vivimos En cualquier lugar Y se va Y se va Como todo se va Como el agua Del río Hacia el mar Y se va Como todo se va El tiempo que pasó Y no supe ver Las horas que ya no quieren volver Donde está Donde está Un corazón Los días que sabíamos amar La brisa que llegaba Desde el mar Donde está Donde está Un corazón Mala tuya en vivo Ya se vienen Miren el estudio Ahí están todos preparados Cuatro cámaras En HD En el estudio De Cool Radio Para que los puedas ver en vivo Entra ahora Radio en TV Punto com Tanda Acústico en vivo Espacio publicitario Procart Diseño y cartelería Banners Gigantografías Gráfica adhesiva Corpóreos en Polifan Procart Diseño y cartelería Teléfono 421 1370 Mail Procart Punto cartelería Arroba gmail Punto com También Búscanos en Facebook Procart Y damos play A tus emociones ¿Necesitas iluminar? Vorelo Iluminación 40 esquina 12 Nos especializamos en ofrecerte diseño e innovación para una fina decoración Visita nuestra web y mirá los catálogos www.boreloiluminación.com.ar Obtené descuentos en efectivo y pagos sin interés con tarjeta de crédito Vorelo Iluminación 40 esquina 12 Teléfono 425 22 44 Vorelo Iluminación 40 esquina 12 Innovación Evolutiva Viví unas buenas vacaciones en pareja o en familia Hacelo en La Bohem Hotel En Brasil Búceos Frente a la playa Joao Fernández Consultas telefónicas al 425 76 42 Conoce más en www.lavohemhotel.com Damos Informática Servicio a organizaciones, pymes y comercios, cámaras, IP, mantenimiento preventivo, venta y reparación de PCs La confianza que tu empresa necesita 479 55 47 www.damosinformatica.com.ar Fin espacio publicitario Hoy tocan en el pueblito, es más la tuya, desde Uruguay a la ciudad de La Plata, ahora en vivo, en La 103, suenan así Ya no importa cada dos de vosotros La noche que esperé Cada calle o laberinto que crucé Porque el cielo ha conspirado a mi favor Un segundo de rendirme te encontré Piel con piel El corazón se me desarma Me haces bien Me haces bien Enciendes luces en mi alma Creo en ti Y en este amor Que me vuelve indestructible Que detuvo mi caída libre Creo en ti Y mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas Mis fantasmas son Por fin Me están en paz Y el pasado es un mal sueño que acabó Un incendio que en tus brazos se apagó Cuando estaba a medio paso Cuando estaba a medio paso de caer Los silencios se encontraron con tu voz Te seguí Y reescribiste mi futuro Y es aquí Mi único lugar seguro Creo en ti Y en este amor Que me vuelve indestructible Que detuvo mi caída libre Creo en ti Y en este amor Y mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy Por fin Están en paz Te seguí Y reescribiste mi futuro Y es aquí Mi único lugar seguro Creo en ti Y en este amor Que me vuelve indestructible Que detuvo mi caída libre Creo en ti Y mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy Por fin Están en paz Están en paz Malatuzza en vivo Cuatro cámaras en vivo En HD Recibiéndolos en el estudio De Cool Radio de La Plata Suenan de esta manera Hoy en el pueblito Cerquita de las 12 En el pueblito Pero antes En la 103 Cuando quieran Ustedes ¿Por qué? ¡Gracias! ¡Gracias! Y se va como todo se va El tiempo que pasó y no supe ver Las horas que ya no quieren volver ¿Dónde está? ¿Dónde está mi corazón? Los días que sabíamos amar La brisa que llegaba desde el mar ¿Dónde está? ¿Dónde está mi corazón? ¿Dónde fue tu cara de felicidad? Y los besos que supimos una noche dar ¿Dónde queda el pasado que no volverá? Y los días que vivimos en cualquier lugar Y se va como todo se va Como el agua del río hacia el mar Y se va como todo se va El tiempo que pasó y no supe ver Las horas que ya no quieren volver ¿Dónde está? ¿Dónde está mi corazón? Los días que sabíamos amar La brisa que llegaba desde el mar ¿Dónde está? ¿Dónde está mi corazón? ¿Dónde está mi corazón? Muchas gracias ¡Fuerte el aplauso! Malatullo en vivo en la 103 Un temita más ¿Un temita más preparamos? ¿Nos atrasamos un poquito de los títulos? ¿Un poquitito nada más? Ahí los vemos también En el videoclip que hicieron Justo el tema que estaba sonando recién No te olvides Hoy en el pueblito Aquí en la ciudad de La Plata No te los podés perder Malatullo en la 103 Ahora Pero hoy en el pueblito Hoy No tenés otros planes Que para ir al pueblito Solamente Lo único que tenés que hacer hoy Es ir al pueblito Estarán ellos tocando Te traerán esas buenas energías Que seguramente necesitas El tiempo que pasó y no supe Suenan en vivo Acústico En la 103 Única radio en la ciudad de La Plata Que les puede dar esto Que puedan tener su música en vivo Como en un estudio de grabación Pero en la radio Suenan así Malatullo ¿Dónde estás? Oh, damn Se me hacía tarde ya me iba Siempre se hace tarde en la ciudad Cuando me di cuenta estaba vivo Vivo para siempre de verdad Hoy compré revistas en el metro No pensaba en nada Nada más Y caí que al giro Esto es el juego Todo empieza siempre una vez más Y a rodar 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 Mi vida Y a rodar Y a rodar Y a rodar Y a rodar Mi amor Yo no sé dónde va Yo no sé dónde va mi vida Yo no sé dónde va Pero tampoco creo que sepas vos Quiero salir Quiero vivir Quiero dejar Una suerte de señal Si un corazón triste pudo ver la luz Si se me asiviano el peso de tu cruz Ya nada me importa en esta vida aún Chao hasta mañana Y a rodar Y a rodar Y a rodar Y a rodar Mi vida Y a rodar Y a rodar Y a rodar Y a rodar Mi amor Yo no sé dónde va Yo no sé dónde va mi vida Yo no sé dónde va Pero tampoco creo que sepas vos Quiero salir Quiero vivir Quiero dejar Una suerte de señal Si un corazón triste pudo ver la luz Si se me asiviano el peso de tu cruz Nadie tiene a nadie Yo te tengo aún Dentro de mi alma Siento que me amas Chao hasta mañana Fuerte el aplauso para los chicos de Mala Tuya En la 103 En La Plata Chicos, en serio, muchas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes Hoy los pueden ver, ¿eh? En el pueblito En la ciudad de La Plata Pasaron los chicos de Mala Tuya Los viste En Radio en TV.com Los escuchaste La 103-7 Chau te voy a irme a la televisióners Sí,ți cochegan Suste Esto es todo nuestro Te voy a irme a la tele